Bueno, vengo a hacer un nuevo video sobre la nueva update que ha habido en SoulWalker Más bien, y algunos temas que han salido también en la versión de Corea, ¿no? Bueno, empezando con la versión de Global, lo que salió actualmente fue hace unos 8 días o menos de una semana La versión Episodio 2, ¿sí? El Episodio 2 de la Season 2 Que ya se ve con una nueva tanda de sectores para poder continuar con la historia Y también nuevos sectores para farmar ya sea Molten y eso, ¿no? Se ha subido ahora también el nivel máximo, pasamos de 79 a 81 Con lo cual también tenemos más ESP para lo que sea el Mastery 3 y todo eso Y pues, un poco un nuevo login, una nueva imagen de login y poco más, la verdad O sea, no agregaron mucho más a partir de ahora en el Episodio 2 Simplemente una nueva tanda de sectores para lo que sean fan de la historia y todo, pues mejor, ¿no? Ahora viene lo más bien, lo más interesante, que sería como respecto, por ejemplo, a la versión de Corea En la versión de Corea ya salió un nuevo trailer, ¿sí? El cual, pues, dejaré el link acá abajo, seguramente en la descripción Para que puedan ver de la nueva raid, que será la pieza de acá, creo que en agosto, más o menos Y con nuevos, con nuevos artefactos, nuevos set, etcétera Y a su vez también salieron nuevas modas Así que también estaré dejando las imágenes acá, que son más bien las típicas modas de verano Que a mí en lo personal no me interesan mucho, pero bueno, no está mal O bien, se agradece siempre que saquen modas Y bueno, eso sería, en parte, más o menos, un poco resumido todo lo que se ha anunciado en Soul Walking No es bastante, la verdad, pero hay un poco más Pero bueno, no está mal Me gustaría saber cuándo van a sacar el teaser de la nueva, de la E-Notch, ¿no? Me tengo muchas ganas de saberlo Está el teaser del nuevo boss, eso sí está muy guapo, la verdad, me gusta Porque se vuelven un poco las raíces ya de Broken Savior, ¿no? De Broken Savior, de Violent Sun, de un boss más humanoide Que sí está guapo, el hecho de que también tiene más mecánicas, ¿no? Como lo eran Broken Savior y Violent Sun en su día Y no, más bien como era Tragic Fire Que yo siento que Tragic Fire pasó mucho sin vera ni gloria, ¿no? O sea, como un boss medio así sin tanta mecánica Es que, claro, es un poco envolante eso Porque es un poco como que tratan de medir un poco el juego para los nuevos jugadores O sea, se nota Porque es verdad que hoy en día voces con muchas mecánicas Es como que, uff, tenés que aprendértela, tenés que sabértela bien, timearla, etc Y es como, uff, eso encima de un MMO Es como, hoy en día como que siento que están cambiando los rumbos Y las percepciones de los juegos y todo eso Y tratan de adecuarse a eso Lo he visto en gachas, lo he visto en todo De cómo también Soul Walker trata de adecuarse a eso De tratar de ser el juego más accesible y más fácil para los nuevos jugadores O gente que está empezando Porque es verdad que un género de MMO Siento que cada vez es más complicado hacerlo Porque hoy en día, pues, todo quiere más rápido, más fácil, etc Y es como complicado, ¿no? Ponerte al día con nuevas raids que sean así muy complicadas Y esto y lo otro Y yo siento que por eso sacaron también la raid de Hickfire Y así tan fácil, ¿no? Que simplemente una esponja de daño y ya está Sin mucho más que decir, ¿no? Las mecánicas también tienen padrón de mecánicas Pero son bastante sencillas Y bueno, ¿verdad? ¿Qué tal la nueva raid esta? Si tiene muchas buenas mecánicas o no Yo creo que está bien un equilibrio, ¿no? Que tenga mecánicas buenas Pero que tampoco se pase tanto Porque es verdad que un embole Para gente, al menos ya como en mi caso Que le gusta su walkie y todo Pero no tenés tampoco tanto tiempo Para andar acá, meter a prender Toda la mecánica y toda la pesca, ¿no? O sea, un equilibrio yo creo que siempre es lo mejor, ¿no? Porque también si lo haces muy, muy complejo Ya se vuelve algo muy de nicho Muy de uff, ¿sabes? Tenés que sabértela bien Y toda la pesca Y eso como que te echa para atrás, ¿no? Si sos un jugador más o menos más casual Y bueno, eso sería más o menos todo Y lo que está teniendo ahora su walkie Por el momento No sé qué tal les parezca Si les gusta o no A mí me parece Pues está más o menos bien Yo estoy esperando mucho con ansia Sobre todo a la nueva PJ Tengo muchas ganas de la Enoch Quiero ver qué tal es Y si agregan más PJ Bueno, sé que acá no es como Genshin O los gachas Por lo general que los puede agregar Muchos personajes tranquilamente Porque son dos habilidades Y ya está Dos habilidades, una ulti y listo, ¿no? Acá la verdad que tenés que hacerle Todo un tramo de habilidades Toda una historia Todo esto Todo lo otro Es más complejo, obviamente Por eso también creo que optaron Por hacer la Enoch A los clones of the walkie Porque ya tienen una historia Ya están asemejados en la historia, ¿no? Ya están insertados No hay que escribir mucho La gente ya sabe quiénes son Y etc, ¿no? No hay que darle un origen Ni nada así tan dramático O tan de cero, ¿no? Y bueno, por mi parte Espero que también agreguen A los otros clones of the walkie A todos Sobre todo el Raban Y la Shiron O'Hala O los que son de mis favoritos Y bueno, eso sería todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chau chau